Adelante Pilar. Gracias Mauro, estamos con Camila y con Piru, bueno los chicos de Rebelde Güey que también están apoyando esta campaña solidaria de Canal 9. Bueno chicos, ¿qué se siente ver esta respuesta tan efectiva de la gente? Nosotros fuimos el jueves ayudando, hoy lamentablemente no podemos quedarnos porque tenemos que ir a grabar al parque de la costa, pero fuimos el jueves que era nuestro feriado ayudando a la gente, bueno, pidiéndole a la gente que venga a colaborar y lo mismo le pedimos hoy, que pueden seguir viniendo acá con D50 a traer todo lo que la gente de Santa Fe necesita. Un mensaje para la gente. Y bueno, para la gente que creo que nadie se puede quedar sentado ante esta situación, me parece que poner aunque sea un poquitito del tiempo que a veces gastamos en nuestras cosas para ayudar a esta gente necesitada, es una buena obra y aparte lo necesitan, ¿no? ¿Creen que el pueblo argentino es solidario, chicos? Un poco, re solidario ayer, el jueves decía Felipe que es mexicano, que le llamaba la atención eso, y bueno, esto siempre lo hacemos para la provincia que siempre lo necesitas, a mí me encanta, me encanta poder ayudar y creo que a todos los chicos nos encantó venir el jueves, nos movilizó bastante, toda la gente que se acercó a traer un montón de cosas, fue realmente un choqueante. Bueno, Mauro, los chicos se están escuchando. No, aprovecho para agradecerles, además del éxito que los chicos son internacionales, son muy buenos chicos y antes se han hecho tiempo, aún antes de ir a grabar, para venir acá. Gracias, chicos, ¿eh? No, gracias a ustedes y bueno, y decirle a la gente que siga trayendo cosas que acá hay muchas personas que están colaborando para llevar todo para allá, para Santa Fe. Gracias, chicos, buena grabación, un beso, ¿eh? Chao, que les vaya bien. Mirá, lo que dice acá, dice un hermano de capital, yo qué sé, pero mirá cómo clasifican.